Y siguen las reacciones, entretanto, por las declaraciones del presidente Santos. En un comunicado, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que las palabras del mandatario son un sometimiento a las FARC. Siguen conociéndose reacciones frente a lo dicho por el presidente Juan Manuel Santos en el Foro Económico Mundial. Esta vez, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, se pronunció. En un comunicado de 10 puntos, el procurador mostró su inconformismo frente a lo dicho y calificó lo que dijo el presidente como un mensaje atemorizante. Es inadmisible que el presidente pasivamente acepte como regla de la negociación que se amenace con una guerra urbana. Está claro que el plebiscito no es para que los ciudadanos tengan la última palabra, sino para que se sometan a la fuerza a lo pactado por el presidente Santos y el cabecilla alias Timochenko. Dentro del comunicado, resaltó el llamado del procurador para que los colombianos defiendan su libertad para decidir frente a lo que se pacte en La Habana, Cuba. El presidente no puede pactar un mecanismo de refrendación con las FARC que esté condicionado a esa amenaza. Mientras subsista esa amenaza, hacerlos consentir el chantaje del terror. Además, terminó con un mensaje para el mandatario. Si el presidente Santos se ha dado por vencido, debe tener claro, al igual que las FARC, que la sociedad colombiana no.